y fue Bruno Valdez y ya está en el área esperando igualmente Tacuara va al centro Pina soltó el remate de Anthony el remate ¡Gol! ¡Tacuara! ¡Gol! ¡Gol! ¡Paraguay, Paraguay! ¡Soltó Pina la pelota! ¡Rimató Tacuara Cardoso! ¡Y la mandó adentro! ¡Lo empata Paraguay! ¡El tiro de Tony que queda en poder de Tacuara Cardoso que cayéndose en palma! ¡Igualó Paraguay!